Por su parte, el líder de la nación salvadoreña recibió la visita del representante especial del primer ministro de Suecia, Piers Cori, para revalidar la disposición de su país de estrechar las relaciones con El Salvador. El presidente Salvador Sánchez Serén agradeció el respaldo que Suecia y distintos dirigentes nacionales suecos brindaron a la causa progresista en El Salvador y reiteró su total disponibilidad de enfrentar como naciones amigas los nuevos retos que demande la Agenda Mundial. Durante la reunión se abordaron temas relacionados a los desafíos que tiene el país en diferentes áreas, así como las posibilidades de cooperación para enfrentar problemas globales como el cambio climático, la necesidad de energías limpias y el fortalecimiento del recurso humano.